¿Qué es el claustro de San Agustín? No solamente del dolor, sino de la resistencia, de la dignidad mancillada, de los que fueron humillados y ofendidos, de los que perdieron la tierra, de los que siguen buscando a sus muertos, de hombres y mujeres que nunca han dejado de marchar para reclamar no más a la guerra, basta ya, de la gente que quiere construir un país distinto, ese que tenemos como responsabilidad, dejarle a las nuevas generaciones. Jesús Abad fue muy generoso con su archivo, nos dio mucha confianza, con el apoyo de Viviana que nos acompañó en todo el proceso, pudimos hacer una arqueología completa, digamos, aunque todavía no completa, porque eso es inagotable, de todo este registro de 26 años de trabajo de Jesús Abad. Hay muchísimas fotos inéditas para completar a profundidad la investigación de Jesús Abad Colorado, porque una de las cosas que pretendemos es mostrar a Jesús Abad como uno de los grandes periodistas e investigadores del conflicto, de manera que no son solamente las fotos, sino también su saber y entender de todos estos años en contacto con las comunidades y con las personas que están ahí en el territorio, caminando entre los rastrojos de la violencia, que le ha permitido tener un conocimiento muy profundo de toda la dinámica y del fenómeno que es el tiempo de la violencia y del crimen que se ha venido dando en todo el territorio. Es realmente una mirada profunda, pero siempre muy humana, de lo que ha sido esta guerra que ya lleva 60 años. Cuando planteo que aquí hay una parte de la historia del país, porque es solamente lo que yo registré, pero yo le diría a la gente, ustedes se imaginan si muchos fotógrafos de este país o documentalistas nos juntáramos para contar lo que nos pasó, cuántas salas llenaríamos de Colombia con esos registros de todo lo que pasó en Colombia, pero esta es una parte de la memoria, esa es solamente la que pasó a través de mis ojos y de mi corazón y que yo no quisiera que nunca más se volviera a repetir. La exposición fue hecha de una manera súbita, fue una llamada, un llamado de Jesús Abad pidiendo una respuesta, un llamado y una acción política en un momento coyuntural en Colombia, en donde todos los que creemos en la reconciliación del país y que podemos tener un país distinto, sentimos que necesitamos que toda la sociedad apoye el proceso de reconstitución del tejido social y que realmente entendamos que estamos en un postconflicto, que respetemos las instituciones de justicia transicional y que podamos avanzar en este proceso para que la guerra no vuelva. Hemos dividido las salas por dinámicas del conflicto armado, tal como los investigadores han entendido la historia del proceso armado en Colombia. Además la curadoría está pensada fragmentariamente, porque así es la historia, siempre invocando las enseñanzas de Walter Benjamin, que dice que solamente una sociedad que entienda que su realidad social y el pensamiento de esa realidad social y unas historias en relación con esa vida social solamente puede ser fragmentada, si la tratamos de unificar es más violencia. Son las pequeñas historias, las colecciones de historias de vida las que hay que permitir ser sin tratar de armar con eso una verdad de apuño, ni una historia con mayúsculas. Lo único que quisiera, a esta exposición han venido personas que han hecho parte del conflicto en Colombia. Espero que vengan también muchos actores de la guerra, que pueden ser también líderes políticos del país. Y lo único que quiero es que cuando vengan aquí entiendan que el que estuvo detrás de esa cámara es un periodista que lo que ha hecho es poner su corazón y su alma en favor de las víctimas, no de ninguna organización política, militar o grupo empresarial.